Hasta mañana vida mía. Yo le dije. ¿Qué dijo usted? No, 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 esa frase. Yo le dije, yo le iba, yo jugó y le iba a jugar y ganaba. Pero eso es... Le dije. Es una tontería que hice, la digo yo los lunes. Le iba, le iba a jugar, le iba a ganar. No, pero no dije que le iba, le dije. Escúcheme, ganó esta carrera. Yo igual que no le gustaba, al dueño le gustaría, que la anotó. No es que si empezaba el pique en esta carrera ya quedaba, como quedó, pero quedaba en la primera ya. O sea, pero por algo da 50 pesos. Yo qué sé. Me voy a decir, me encuentro al pelado Piri y le digo. Pelado, ¿te gustaba para ganar? Si me dice que sí, bueno, no. Yo que se contradice solo. ¿Por qué? Porque él según, por el dividendo, por eso da 50 pesos. Y en los hándicaps le gusta el maliviano, no lo entiendo. ¿Y qué quiere decir? Pero en el maliviano siempre le queda más. ¿Qué quiere decir? Aparte de que arrancó más en la semana porque está espiado. Está espiado. ¿Lo viste? Pelito, está espiado. Ahora cuando lo voy a caminar, está espiado. Está 50 pesos y dice que, le dije, que ganó porque las carreras del césped y la arena son distinto y pódromo. Un callo que no puede ganar en la arena capaz que en el césped te hace de goma. Ganó May y derrotó a Zopi Sky en 1.894. Lo tenemos como los hijos de Alexander Hayes. En el césped son leones. Y en la arena, leoncitos. Bueno, muy bien. Felicitaciones para la gente. Sí, claro. El hombre la anotó, la cuida, y pum, y ganó. Se terminó la historia. Muy bien. Gran victoria de May. También puedo decir, digo, si no tiene esos contratiempos que venía encerrado el chino Olivera con Zopi Sky, capaz que era otro cantar. Es verdad. La verdad. Es verdad. Pero bueno, lo comento. Pero el hombre está ahí, dijiste vos, y no lo mueve nadie. No lo mueve nadie. No lo mueve nadie. Felicitaciones para el propietario, para el entrenador y para todos los allegados. Nos vamos ahora. Me pongo así porque me salgo en la vaina. Y en las piedras. Me entendió que me pone loco el tipo. Y en las piedras también le pifió. Oh, en las piedras sí. Sí, el peluquero de Cigalupi me ha dado esta chetada. Cuando digo que no me gusta uno de ellos, gana por Vario. Cuando me gusta Enfica, siempre. Dijiste la semana pasada, no, no me gusta Jeff Jenko porque viene de correr otra categoría. Se entró a 20 y pico. Se sintió la carrera. La victoria de Jeff Jenko en el preferencial periodista de Turf. Mamita. Adelantó 100 metros, ¿no? Y si entró a 20 y pico y ganó de punta a punta, no sé si adelantó. No sintió. Está, pero no corría contra los mismos. No, claro que no. Bajaba la categoría sensiblemente. Claro, corría contra uno de mejores fondistas el otro día y todo eso, pero está, igual. Mírelo ahí, tomó la punta. Y ahí tomó la punta. Y yo estaba tomando mate y digo en los 8, planta bandera. Sí. Y en los 7 digo planta bandera. Y en los 500 digo a la mierda. No llevo la bandera. Marcel. Esta semana no le voy a jugar un boleto a ninguno que corra pelito, Maciel. Ya te voy diciendo, ni uno voy a jugar. No, la vez que estuvo acá y dijo que iba a jugar Maciel, tenía 8, para ganar no ganó una. Pobre Maciel. Esta semana no lo juega. Bueno, cuénteme. Va a quebrar la racha ya no. Pelito, va a quebrar. Va a quebrar la racha. Yo no le voy a jugar. Ah, entonces está, grandes chances. Bueno, cuénteme, ¿y ahí cuándo vio qué? Ah, ya lo llamó. A ver cuando disparó y venía un chato atrás y ¿dónde viene Fabio Guedes? Fabio Guedes ya venía paleteando. Ah, la miércoles. Gayer se salía por las orejas y no le dejó. No les dio chance César Ibáñez. No le dejó, pero te cortó para afuera. Bueno, la victoria, muchachos, de Shevchenko. Este hijo de Iván Denisovich, del Estuja, la ley que entrena Héctor Basigalupi, que fue montado por César Ibáñez. Ah, Ibáñez, ah, Ibáñez cortó para afuera, ah, Ibáñez. Nacido y criado en el Aras la Coluda. Ahí estamos observando los tramos finales. Este era de Mollilla y del Puchivianchi. Sí, señor, sí, señor. Y del Puchivianchi. Sí, señor. Juan Pablo González siempre tuvo un altísimo concepto. Y bueno, pasó a las manos de Héctor Basigalupi y logró esta muy buena victoria allí en la prueba. Obra maestra. 1'25'22 el guarismo que estableció Shevchenko para recorrer la distancia. ¿Alguna otra cosa para... Me descorriéndome con lo que usted dijo de Mike. ¿Alguna otra cosa para destacar de las piedras y maroñas? Buena muestra de Notting Hill. Ganó muy bien cinco cuerpitos. Muy bien. A mí me gustó mucho el triunfo de Numancio, que la verdad que lo vi por TV. Y estaba divino el caballo y los mató en 1'13 por ese cuerpo. Bien a maroñas y así la categoría, ¿no? Bien. ¿Alguna otra cosa, Marcel? Sí, jugó bastante bien, ¿no? Tres millones y poco. Bien. Viernes. Bien atípico, ¿no? Parecía raro, ¿no? ¿Le hacía recordar las piedras viejas cuando corrieran los jueces? Hubo bastante gente también, ¿eh? Bueno, lo concreto es que pasó este fin de semana típico y se viene un fin de semana espectacular, ¿no? Día sábado con una excelente jornada llena el hipódromo de las piedras y el domingo culmina la triple corona. O sea, la mejor jornada del año, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo viene su candidato? Varios cuerpos. Así me gusta. ¿Se escuchó bien? Ajuste fiscal, varios cuerpos. A mí me encanta cuando usted va y va para adelante, no hay vuelta. Antes de debutar dije que era el crack de la... Sí, ahora no va. Y ahora le falta un escalón que te diga. ¿Te gusta para ir a mí? Ahora que estamos a unas horas, no la puede echar para atrás. El miércoles salió tendiendo mi red de Twitter, arroba Pelito, arroba Tita Rodríguez, si quieren mirar. Salió tendiendo y lo filmé de la baranda. Salió tendiendo los 1.400, 1.33, 4.5. Los últimos 1.300, 1.300, 3.500 y 12.35. Y balazo, estilo de charré, tirado para atrás. Escúcheme, ¿qué le decimos al muchacho? ¿Que se pongan los Champions Blanco? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Que se perfume, que se pongan? No, 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 pero que se venga de su dolor en natal. Bueno, muy bien. Señores, vamos a marcar la primera pausa y venimos con lo que sucedió en el Sistema Integrado Nacional de Turf. El domingo 3 de noviembre, desde las 14.30, no te pierdas la definición de la triple corona en el Hipódromo de Maroñas. Llega el Gran Premio Nacional y este año, al igual que lo hicieron Invasor y Sir Fever, podremos tener un triple coronado. Además, tendremos espectáculos para toda la familia, exhibición de moto Harley Davidson, final del concurso de stand-up, festival de food tracks, exposiciones, música y mucho más. Vení a ser parte de la emoción. Segundo tramo de Masípica, nos vamos al Sistema Integrado Nacional de Turf. Tuvimos actividad en el Real de San Carlos de Colonia. Vamos a compartir a continuación la carrera más importante de la jornada, Marcel. Sí, señor, donde ganó nuestro candidato, manda más, ¿verdad? 1.500 metros. Lo vapuleamos al duende, Gaby. El duende que se dedica a tejer. Pero el duende no dio nada el otro día. El duende en esta dio, sí, a Debrou. Dio los de Peralta, los dos. No empecemos. No defiendan a lo indefendible y que el hombre vaya a vender. Uno veinte y uno treinta. Que vaya a la Plaza de Toro y venda ballenita ahí. Ahora que van a arreglar la Plaza de Toro, veo que van a hacer. Ahí tiene laburo. Para espectáculos musicales. Manda más, para la alegría a la gente, a mi amiga de Paisandú, a la familia Paredes. Que le gustaba mucho, manda más, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor, vino, ¿eh? Muy buena faena de Mojarrita. Del Mojarrita Sánchez. Le ganó al ex Salvador, que parecía imperdible. Qué faena. Sí, la verdad, por eso, muy buena faena del Mojarrita. Doblete, Cajo. El ex Salvador era en la punta en este momento, ¿no? Sí, claro, claro. El defensor de las sedas. De las tulas abuelas. Las abuelas, ¿eh? ¿Qué otra cosa? Cuénteme los resultados rápidos, Marcelo. Un millón cuatrocientos y largos fue el total apostado en Colonia. Dígame. Para resaltar también el triunfo del Top of Way, fui con él, que venía último, ¿eh? Sí, qué linda. Otra muy linda conducción. Muy buena conducción, sí, de Edison Rodríguez con el pensionista... Volvió a las manos, ¿no? Sí. De Manuel Villalba. Sí, Blanca ganó la primera con Matías Molina. Fui con él la segunda con Edison Rodríguez. Rock Dominant sigue triunfando con Julio Damián de Arrascaeta. Soy amigo vos, mi candidato con Sebastián Carrizo. Este dio un dineral, ¿eh? Ray Way con Diego Sánchez. Mandamás también con el Mojarra, doblete. Lo único que hizo es lo hacía cambiar de mano y se paletó un par de veces. Rey del Sur, el único que invocó el Duende a 2.10 con Carlos Maximiliano Blanco, ¿no? Y la última, sin tocar, doblete de blanco a buen dividendo. O sea que el Duende tuvo un 50% efectivo. No, ¿cómo 50? Se dio 3 y a 100 a 1, 33,3. Escúcheme, yo pensé que había dado 2. Ahí por cerca de shopping se ve que es el 50%. De 3, invocar 1 es el 50%. No, 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 no. No sé si fue usted o 4. Escuche lo que le digo. Yo pensé que le había dado 2 caballos. Nunca he dado 2. Ah. Pensé que había dado 2, por eso digo el 50%. Es un payador. Igual, ¿un 33 no le sirve? No. Pero mira que si miramos el porcentaje suyo, usted debe dar un 0,1. No me enloqueja. Usted le juega 1.000 pesos a los 3 caballos, mira cada uno. Sí. Cobraba 2.100. Pierde. Escúcheme, juega 3.000 y cobra 2.100, pierde 900, ¿no sirve? Es como hace usted en las 4 efectas. No, no, no importa, yo pierdo, erro, 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 erro. Pero no sé, usted pregunta si sirve el porcentaje, ¿no? Bueno, no sirve el 33%. Ahora si hubiera dado 6, sí. Bueno, muy bien. Vamos a compartir notas. ¿Quiere? No, quiero ir a lo que pasa en Paisantú. Bueno, entonces marcamos una pausa y ya regresamos. Amigos, la actividad perteneciente al Sistema Integrado Nacional de Turf este día sábado se estará desarrollando en el Hipódromo San Félix de Paisantú. Se correrán un total de 8 competencias. La inicial se larga a la hora 11.55. Y en materia de apuestas estaremos destacando la trifecta. De la segunda a la octava con un pozo garantizado de 20.000 pesos. Bueno, muchachos, necesito datos. El Duende del Galpón, de excelente actuación en su debut. Ese es rival, ¿eh? Ah, ya envió sus candidatos. Ah, a ese le tengo temor, ese es rival, ¿eh? Ese no es de Colonia. Bueno, primera carrera. No, no, no. Yo te voy a decir al Duende, a usted, a Marcel, a mi amigo el Chicote y a la gente que está mirando. Lo único que voy a hacer, cuando, ¿a qué hora se larga la segunda carrera? A las 12.25. ¿Quién es el número uno? Yihadista. Bueno, toda la platita que tenga, si es poquita o mucha, hasta el tesoro de Pepito, va así, a Yihadista. Porque viene a ganar dos categorías más arriba, en las piedras. Porque, ¿cuántos kilos lleva? Va de 64. No importa, si el otro día ganó Ficolet con 65 en Colonia. Y este es Locatario. Le viene a ganar dos categorías más arriba, se trasladó a las piedras y ganó el preferencial. La plata va ahí. Pero además lo otro, él va de 64, confundido, va de 63.5. Después tiene Lucero Charrúa de 61, improvisa de 60. O sea, no es que va él de 64 y el resto corre de 50. 1.80. Y es como sacarle caramelo, yo qué sé, a quién le puedo decir. A por cariño. Es que anda Rengo. No, no está Rengo. Está espiado. La gente del interior sabe lo que es. Usted sabe, chicos, lo que es espiado. Así como anda él, ¿no? Bueno, este... ¿Qué dijo Pelito Maciel? También lo mismo. Está con la agarradura apretada. Escúcheme. Yihadista es el candidato también del Duende del Galpón. No sé, obvio. ¿Dónde van a ir? ¿Usted qué dato tiene? Yo tengo un dato en la cuarta, me gusta el 10, Sweet Girl. Sí. Y estoy buscando el otro que no nos gustaba. Una hija de Grupo de Olleros de Tona. Sí, después hay otro que viene a ganar por una estancia. Espere que ya le digo. ¿Traen los primáticos? Sí. Ahora después le cuento. Bueno, muy bien. Lo sacaron del programa. Atento, atento con los pronósticos del Duende del Galpón. Ese es rival. En la segunda llegó a Yihadista. Ahí. ¿Yo podría anotar? Sí. La lapicera, digo. Acá está. Este la fije del año. Bueno, muy bien. ¿Cuál le dio la última al hombre? ¿No dio ninguno? Dio a mío, a mío. Mío, mío. Muy bien, me gusta el de abajo todo. Minotauro. Varios cuerpos. ¿Minotauro? Sí, varios cuerpos. ¿Se va a tirar contra el Duende del Galpón? Yo me tiro contra el que venga. Bueno, muy bien. Y en la séptima carrera, el Duende del Galpón dio el número 5, Mendocín. ¿En cuál? ¿Está? En la séptima, el 5. Así que reitero. Tres tiros tira el Duende del Galpón. ¿Estamos? En la segunda, el número 1, Yihadista. Después nos vamos a la séptima. Allí da el 5, Mendocín. Y en la octava y última, el número 4, Mío, Mío. Y Marcel Porcalda, el número 11, Minotauro. ¿Vio cuál es la diferencia que yo tengo? ¿Y la cuarta cuál dio? Al número 10. ¿Vio cuál es la diferencia que yo tengo con el Duende? ¿Cuál es? Que los dos caballos que yo doy, el de la cuarta viene a entrar a 15 y el de la última viene a entrar a 20 en Paisandú. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso? La gente quiere acertar, no le interesa si viene a 15 y el de la última. Nos trae un duende mal, pero pagaron poco, 7 pesos. ¿En dónde? En Colonia. Él no me acuerdo. Él no se acuerda. No se acuerda. ¿Y la única? Carricito, ping. Porque tiene poca diferencia con el Duende. ¿Sí? En el peso no creo. Bueno, señores, recuerden, actividad perteneciente al CINC este sábado, allí en Paisandú, la primera 11.55. Llega el clásico aniversario al Hipódromo de las Piedras. Este sábado, 2 de noviembre, desde las 13 horas, vení a divertirte en familia con los mejores espectáculos junto a las carreras más emocionantes. Damián Lescano en vivo, juegos y mucho más. Entrada gratuita. Te esperamos para festejar el aniversario juntos. Último tramo de Masípica. Hoy tendremos actividad en el Hipódromo de las Piedras. La primera carrera se larga a la hora 13.45. La primera carrera. No se escuchó bien. Jornada número 42. PIC 4, arranca en la cuarta. Pozo garantizado de 50.000 pesos. Trifecta de la quinta, pozo acumulado 28.053. PIC 3, Carriover séptima, pozo acumulado 32.228. Trifecta de la octava, pozo acumulado 46.441. Trifecta de la décima, pozo acumulado 125.000 pesos. Estas son las apuestas que tendremos para el día de hoy en Las Piedras. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Dime cuánto es el pozo acumulado de la trifecta de la última. Ya le digo. 125.000. Bueno. Arranco, Castro. ¿Tirás en paloma para venir el domingo y...? No sé, ¿usted cómo está para tirarse en paloma? Estoy muy mal. No me puedo apoyar. No puede tomar impulso. Bueno. Marcel, arranca. Pit 4. Qué malo. Primer pase. ¿Está cómodo que usted...? Uno. Espigado. Uno. La Xiaomi. Siete. Soy reportero. Once. Rapunzel. Segundo pase, quinta carrera. Dos, tres y cuatro. Capitrax. El tres, el curato y el cuatro, el poro herir. Sexta carrera. Uno. La Traviesa. Dos. La Bonita. Docena. Diga el Grace. Séptima carrera. Dos. Poseidón Inc. Seis. Jafar. Muy bien, ahí perdió. No dio a Shevchenko y ahora gana Shevchenko de vuelta. ¡Oh, la verdad! 540 pesos. Bueno, Gabriel, primer pase, cuarta carrera, el pit 4. Cuatro. Descosquillada. Cinco. Mío. Siete. Soy reportero. Segundo pase, quinta carrera. Dos y tres. Happy Traves y el tres, el curato. Sexta carrera. El doce. Real Grace. Y en el último pase. Tres. Gauche. Y seis. Y el seis. Dejó bien, dejó bien, dejó bien. El tres. Dejó de vuelta afuera Shevchenko. Escúcheme. Una pasada en la milla espectacular la semana pasada, el de Dalú. Vio que Dalú te galopito y 300 metros. ¡Ora! La milla. ¡Ay, vamos y vamos! Y yo un poquito abajo. ¡Ay, vamos arriba! Le movieron el caldo. ¿Este era bueno? Sí, señor. Bueno, quinta carrera. Teatrifecta, Marcel. Dos. Happy Traves. Tres. El curato. Cuatro. El porvenir. ¿Eso qué es? Ah, muy bien. ¿Y Gabriel? Ganando el tres. El curato. Segundo el dos. Happy Traves y todos. Todos. 270 pesos. Bien. Pick 3. Arrancan la séptima carrera. El curato este se agarra a la cancha, no es más para nadie, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pick 3. Primer pase. Dos, seis. El dos. Poseidón, Inc. Y el seis. Jafar. Segundo pase. Octava carrera. Uno. Impoluta. Siete. Yo te dije. Doce. Sí. Sky Found. ¿Quién es el último pase en la novena? Clavado el uno. Maximus Danger. No lo puse. No, quedó afuera ahí. ¿Y qué? ¿El Craig no corre? ¿Qué? ¿Cuál? Sí, sí, el Craig, claro. El del Nico Piri. Sí. Está. Muy bien. Eso le da 180 pesos. ¿Y Gabriel? Puse 3 y 6. Gosh y Jafar. Uno. Impoluta. Siete. Yo te dije. Once. Suoya. Y en la novena carrera. Tres. Enjoying. Cuatro. Soy inolvidable. Y diez. Sí, carmeliano. ¿Se comió la pastilla ahí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está durmiendo? Puede ser. Octava carrera trifecta. Lo corre el Nico Piri y le gusta purcal. Bueno. Trifecta de la octava. Uno. Siete. Docena. Impoluta. Yo te dije. Sky found. Gabriel. Uno. Impoluta. Siete. Yo te dije. Y once. Suoya. Muy bien. Me voy a continuación a lo que será la trifecta de la última, de la décima carrera. Repítame. Uno. Diez. Once. Ciento veinticinco mil. Mamá querida. Uno. Diez. Once. Momento mágico. Biglieto y sugerido. ¿Y usted? A primero y a segundo el diez y el once. Biglieto y sugerido. Y todos a tercero. Y toda la tropa a tercero. Bueno. Poquito. Quien está con el tapecito. Perfecto. Señores. En la séptima se corre el clásico 82 aniversario de las piedras. 1500 metros. Número uno para que faun. Va con la monta de Héctor Fabián Lazo. Todos cargan 60 unidades. Y yo a que fauna, Antonio, le veo poca chance. Ganó la condicional y de vuelta la condicional correo aceptable. Y luego corre el turquito. Vargas con la cuida. No lo descarte. Dos. Poseidón Inc. Con Michael de Sousa. Callo que va a correr por primera vez en el hipódromo de las piedras. Tiene tabuladas muy buenas aquí en el Hipódromo Nacional de Maroñas. Repitiendo alguna de ellas, me parece que puede ser una de las cantadas de la tarde. Y sí, a mí me gustaba contra Ficheras. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. No fue ni Chicha ni Lemonada. Lo corrieron en la semana y corrieron notable. Contra Kluyán, que era un demonio corriendo el otro día. Lo he visto muy lindo el caballo con alguna armonía en la mañana de ensayos. Gran chance a ganarse. Tres. Gosh. Con Luis Alberto Cáceres. Un caballo que ya corrió en el hipódromo de las piedras. No le fue muy bien. No me gusta. Yo lo veo con gran chance. Anda notable. Lo movieron como nunca lo han movido. A este buen caballo. Porque este, acuérdense que en la primera campaña de pista, la hizo de goma. Y mucha platita para sus arcas. Es mi enemigo. Cuatro. Rock Serrano con Eber Fernando Eugui. Ah, yo que siempre corre bien. No hay que descartarlo. Sí, corre bien. La verdad, siempre corre bien. Viene a correr bien en rocha. Había corrido bien también en las piedras. Ya conoce lo que es correr en las piedras y ganando. Rock Serrano, galopador. El mantra rock, lance. Cinco. Shevchenko con César Ibáñez. Puede arrepentir. ¡Ay, le costó! 52 kilos, ganó. Ahora va de 60. Lo releo en la triple forma. 6, Jafar con Wagner Leal. Va a estar en la triple fórmula. El hijo de Shangai Bobby es mi candidato. Dime su enemigo y sorpresa. Mi enemigo número 3, Gauche. Sorpresa, el 2, Poseidón Inc. ¿Lo sacó la triple fórmula, Shevchenko? Sí, señor. ¿Y usted? 2, 6, 4. 2, Poseidón Inc. El 6, Jafar. Y el 4, Rock Serrano. Bueno, Marcel Purcar. Que pase bien, Castro. Que pase muy bien. Ampurado con las piedras, ¿no? Sí, que pase muy bien. Ojo con Shevchenko en el clásico Las Piedras. Chau, chau. Que pasen bien. ¡Gracias! musiquen ¡Suscríbete! ¡Largaron la primera carrera! Asume el control de la prueba por dentro el número 2, Special Hollow. Estira la cabeza, de ventaja lo persigue abierto el número 6, Aéreo. Tercera ubicación abierto, viene ganando terreno y le plantea lucha a los punteros el número 5, Espeso. Dos cuerpos y cuarto a los palos el número 1, Viejo Grata. A la cabeza lo viene haciendo el número 3, Liderleca. Viene cerrando la marcha por dentro el competidor número 4, Once Negro. 25, 57 los primeros 400 como puntero el 5, Espeso. Corre con medio cuerpo de ventaja, lo persigue en el medio el número 6, Aéreo. A un cuerpo de los palos lo hace el 2, Special Hollow. Dos cuerpos y cuarto abierto a la cuarta ubicación el 3, Liderleca. A la cabeza por dentro la quinta ubicación el 1, Viejo Grata. Sigue cerrando la marcha el número 4, Once Negro. Vamos a los últimos 1.200 de carrera como puntero el 5, Espeso. Corre con la cabeza de ventaja, lo persigue en los palos el número 2, Special Hollow. A tres cuartos de cuerpo abierto el 6, Aéreo. A un cuerpo se arrima abierto el número 3, Liderleca. Tres cuartos de cuerpo por dentro el 1, Viejo Grata. Sigue cerrando la marcha siempre el 4, Once Negro. Vamos a los últimos 1.000 metros de carrera como puntero por dentro ahora el 2, Special Hollow. Corre con la cabeza de ventaja a la segunda ubicación el 5, Espeso. Tres cuartos de cuerpo abierto, expectante el 6, Aéreo. A tres cuartos de cuerpo abierto viene ganando terreno el número 3, Liderleca. 1.13.82 para los primeros 1.200. Dos cuerpos y cuarto por dentro recupera posiciones el 4, Once Negro. Viene cerrando la marcha ahora paliteando el 1, Viejo Grata. Se ingresaron en la recta final. 550 metros para el disco, casi en una misma línea. Los palos el 2, Special Hollow a la cabeza abierto. Viene ganando terreno el competidor número 3, Liderleca. Armando la atropellada en el medio lo hace el 6, Aéreo. Dos cuerpos y cuarto desde el fondo viene rendiendo el competidor número 4, Once Negro. Un cuerpo y cuarto por dentro el 5, Espeso. Vamos a enfrentar los últimos 220. Paso a comandar abierto el 4, Once Negro. Estira la cabeza de ventaja. Por dentro sigue descontando el 3, Liderleca. Tercera ubicación de los palos, el 2 a la cabeza, el 6. Dos cuerpos y cuarto, el 5 sigue cerrando la marcha. El 1, Viejo Grata. 70 metros finales. Centro de la cancha para el 4. Once Negro, dos cuerpos y medio de ventaja. Y cruzaron el disco. El 1, Viejo Grata. El 1, Viejo Grata. El 1, Viejo Grata. El 1, Viejo Grata. Gracias. 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 La camisa negra porque negra tengo el alma yo por ti perdí la calma y casi typically hasta mi cama 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 baby me digo que me disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el biciudo aforrartelo cuando quieras mamita fa 3 minutos para que se largue la 1a competencia es el premio aviador ls para todo caballo de 4 años ganadores de una carrera, y de cinco años y más edad, ganadores de hasta dos carreras en el Cint o su equivalente. La distancia, 1.200 metros. Corren todos los anotados. Modificación de kilos, participante número dos, agilizado, correrá de 56. Seis Dracarys de 56 y medio. Se reciben apuestas a ganador segundo de Exacta Trifecta y Pick 3. Aletas en la puerta, mal parece que solo me quedé, y fue pura, te olvidaste tu mentira, qué maldita, mala suerte la mía, que aquel día te encontré. Por beber del veneno, maliego de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respire de ese humo, amarlo de tu adiós, y desde que tú te fuiste, yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, ya por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo, que tengo la camisa negra y debajo tengo el distinto. A encerrártela cuando quieras, mamita. Así como no. 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 Después de tanto venir al baile y de perderme en la multitud Volver a casa sin compañía y sin saber que existías tú Llegó la noche en que bailando, una silueta que me atrapó Lo que pensaba que era una sombra, era la reina de mi canción Una morocha color café que se menea, se va parando mi corazón De sus caderas murió, murió Una morocha color café que se menea, se va parando mi corazón De sus caderas murió, murió, de su trompita quiero ser dueño Y de su espalda conquistador Después de tanto venir al baile y de perderme en la multitud Volver a casa sin compañía y sin saber que existías tú Campana de largada, ingreso a partidores Primera competencia, 1200 metros Cotejo para todo caballo de 4 años, ganadores de una carrera Y de 5 años y más edad, ganadores de hasta 2 carreras en el Sint o su equivalente Resta el ingreso del número 6, Dracarys Se abre el partido del número 3, Inframundo Se completan los partidores Largaron la primera competencia, premio Aviador LS Sale muy juntos, trata de hacerle adelante los tramos iniciales Por el centro de pista número 4, fijadito Corre con el pescuezo, debe dar su número 1, Mil Mojos Tercera ubicación, se pone desempeando por fuera el 6, Dracarys Cuarta ubicación, bien actuado el 3, Inframundo Quinto lugar para el 2, Agilizado Viene cerrando la marcha el número 5, Comendador Los competidores enfrentan la señal indicatoria Los primeros 400, el punto 3, el 4, fijadito Mantiene medio cuerpo de ventaja, sobre el 1, Mil Mojos Tercera ubicación para el 6, Dracarys Cuarta ubicación para el 2, Agilizado En el quinto lugar corre el número 3, Inframundo Siempre cierra la marcha el número 5, Comendador Comienza la volcana, el Codi van a hacer ingreso al tiro derecho final Faltando 420 metros para el disco El punto 3, el 4, fijadito Tres cuerpos de ventaja, su 6, Dracarys Tercera ubicación para el 2, Agilizado Cuarto adentro, queda el 1, Mil Mojos En el quinto lugar mejora por el flanco exterior El número 3, Inframundo Siempre cierra la marcha el número 5, Comendador Los competidores enfrentan los últimos 150 metros El punto 3, el 4, fijadito Estiró, 1, 2, 3, 4 Varios cuerpos de ventaja La segunda ubicación para el 3, Inframundo La primera la gana el 4, fijadito ¡Es cruzaron el disco! Atención, se solicita al público conservar sus apuestas Hasta que el marcador de la primera competencia sea declarado oficial Fijadito con el número 4 en su mandil Acaba de triunfar en esta primera competencia De confirmarse el marcador estará pagando un dividendo de 2 pesos con 50 La segunda posición fue para el número 3, Inframundo Tercero fue el número 6, Dracarys Cuarto lugar para el 4 Cuarto lugar para el 2, Agilizado Tiempo empleado por el vencedor para recorrer los 1.200 metros Un minuto 13 segundos con 67 centésimas Contó con la monta de Richard Ponte Lo entrena Matías Echini, pertenece al Estud El Obrero El ganador fijadito es un Saino de 4 años Hijo de fijador y delicia negra por Cina Song Criado por José María Costa Frola Tú eres Azúcar, yo soy Mela Azúcar Y yo enamorado Tú eres Azúcar, yo soy Mela Azúcar Y yo enamorado Tú eres la estrella que en mi camino siempre ha iluminado Yo soy el hombre que tu cariño siempre ha procurado De las cosas hermosas que tiene mi tierra Estoy enamorado De las cosas hermosas que tiene la vida Estoy enamorado De las cosas hermosas que tu amor me hará Estoy enamorado De todas las cosas que Dios ha creado Estoy enamorado Tú eres mi azúcar, yo soy chupelado Yo no voy perdido desde enamorado Será tu mirar, tu forma de estar Será tu caminar o tu placera Te hablarán algo de ti Me vuelve loco Es uno de quien me quedó Cuando tú ha dejado mi corazón enamorado Será que tú eres Azúcar y yo me lao Apretaíto, apretadito, a mí me gusta bailar apretadito Apretaíto, apretadito, a mí me gusta bailar apretadito Apretaíto, apretadito, toda la gente bailando apretadito, mamá Apretaíto, apretadito, toda la gente bailando apretadito, papá Azul, azul está regresando y viene para enseñarte a bailarlo Las mujeres por delante Y los hombres por detrás Agarra a tu pareja por la cintura Muévete, mamita, con sabrosura Que ahora vamos a empezar apretadito Apretaíto, a mí me gusta bailar apretadito, mamá Apretaíto, apretadito, a mí me gusta bailar apretadito, papá Apretaíto, apretadito, toda la gente bailando apretadito, mamá Apretaíto, apretadito, toda la gente bailando apretadito, papá Para empezar, si quieres gozar, saca a tu pareja y te pones a bailar Ella por delante y tú por detrás Y por la cintura la tenés que agarrar Muévete, bailante, muévete para atrás Un poco para la derecha, para la izquierda Muévete, bailante, muévete para atrás Un poco para la derecha, para la izquierda Beneao, beneao, es sagrosito bailar apretadito, pero Beneao, beneao, es sagrosito bailar apretadito Ahora mueve tu cadera como tú quieras Mueve tu cadera que yo quiero gozar Mueve tu cadera como tú quieras Mueve tu cadera que yo quiero gozar Así, 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 mamita me gusta a mí Así, 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 poquito me gusta a mí Así, 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 mamita me gusta a mí Así, 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 poquito me gusta a mí Te gustó, te gustó el apretadito Te gustó, te gustó el apretadito Te gustó, te gustó el apretadito Te gustó, te gustó toda la gente bailando Marcador oficial y dividendos de la primera competencia Ganó el cuatro, fijadito Segundo el tres, Inframundo Tercera el seis, Dracarys Cuarto el dos, Agilizado A todo el mundo le gusta bailar apretado A bono ganador, el número cuatro, fijadito Dos pesos con cincuenta A segundo, un peso con cincuenta Del número tres, Inframundo A segundo, un peso con cincuenta Apuesta exacta, cuatro, tres Doscientos pesos Trifecta, cuatro, tres, seis Cuatrocientos, cuatro pesos Fijadito contó con la monta de Richard Ponte Tiempo empleado por el ganador para recorrer los mil doscientos metros Un minuto trece segundos con sesenta y siete centésimas Cuidador, Matías Echini Caballeriza, el obrero Creador, José María Costa Fijadito Es hijo de Fijador y Delicia Negra por Sinazón Carrera ganada por varios cuerpos Fueron cinco del segundo a la tercera, medio cuerpo Largaron la primera competencia premio Aviador LS Sale muy juntos Trata de hacerle alante los tramos iniciales Por el centro de pista, el número cuatro, fijadito Corre con el pescuezo, debe traerse el número uno Mil Mojos Tercera ubicación Se me hace enviando por fuera el seis de la Caris Cuarta ubicación Me ha actuado el tres, Inframundo Quinto lugar para el dos, agilizado Viene cerrando la marcha el número cinco Comendador Los competidores enfrentan la señal indicatoria Los primeros cuatrocientos El punto es el cuatro, fijadito Mantiene medio cuerpo de ventaja Suel uno, Mil Mojos Tercera ubicación para el seis de la Caris Cuarta ubicación para el dos, agilizado En el quinto lugar corre el número tres, Inframundo Siempre cierra la marcha el número cinco Comendador Comienza la volcada, el codo y van a hacer ingreso Al tiro derecho final Faltando cuatrocientos veinte metros para el disco El punto es el cuatro, fijadito Tres cuerpos de ventaja suel seis, Dracariz Tercera ubicación para el dos, agilizado Cuarto adentro queda el uno, Mil Mojos En el quinto lugar mejora por el franco exterior El número tres, Inframundo Siempre cierra la marcha el número cinco Comendador Los competidores enfrentan los últimos ciento cincuenta metros El punto es el cuatro, fijadito Estiró Uno, dos, tres, cuatro Varios cuerpos de ventaja La segunda ubicación para el tres, Inframundo Pocos metros La primera la gana el cuatro, fijadito Es cruzarlo en disco La segunda ubicación para el tres, Inframundo Faltando una cincuenta metros ¡Gracias! 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 Hoy voy a verte de nuevo 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 Tengo una plaza colgada entre mi bota y mi almohada que me desnuda de mí Tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito enviado, tengo el mar del otro lado, tu es mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a llevarme tu ropa, su suerte, tu silencio cuando me veas de atrás Hoy voy a verte de nuevo, voy a llevar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que se mueran más Hoy voy a verte de nuevo, voy a llevarme tu ropa, su suerte, tu silencio cuando me veas de atrás Hoy voy a verte de nuevo, voy a llevar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que se mueran más Hoy voy a verte de nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carga 64 kilos con la monta de Richard Ponte. Entrador César Lefebre defiende al Estud Los Palmera. ¡Suscríbete al canal! Carga 58 kilos y medio con la monta de Wilson Rodríguez. Entrador Sergio Galván defiende a Laras Santa Delfina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 5. ¡Suscríbete al canal! 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 Tres minutos para que se largue la segunda competencia, es el preferencial negro velo para todo caballo de cuatro años y más edad, sobre la distancia de mil metros, corren todos los anotados, cambio de monta, participante número cinco topísima será conducida por Ernesto Tona en sustitución de Fabio Fagundes, se reciben apuestas a ganador segundo exacta trifecta, con pozo garantizado de 20 mil pesos. Gracias por ver el video. Por culpa de la copa, amaneciste en mi cama sin ropa, le eché la culpa a la nota, que la persona de ayer era otra. Te lo dije una vez, que cuando te pillara ibas a volver, porque no ha habido nadie que te lo haga bien, muy bien, muy bien, muy bien, yo sí te lo hice bien, muy bien. Te lo dije una vez, que cuando te pillara ibas a volver. Porque no ha habido nadie que te lo haga bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, yo sí te lo hice bien. Te lo dije una vez, que cuando te pillara ibas a volver, porque no me lo haga bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 sigue mostrando indocilidad es la defensora del estudo el trailer todo pronto largaron la cuarta carrera última ubicación el 3 compose trata de hacer la delantera del 6 gran roja estira 3 cuarto cuerpo la sigue por fuera del 9 crimen cuerpo y cuarto con el 2 Lady Danger a 3 cuartos del cuerpo el 8 Pepero en chino 2 cuerpos y cuarto el 5 mío 3 cuartos del cuerpo por fuera del 7 soy reportero a la cabeza corre el 11 Rapunzel a la cabeza el 4 descosquillada al pescuezo gana posiciones por dentro el 1 la Xiaomi a 4 cuerpos corre el 3 compose medio cuerpo por fuera del 10 censista 850 para el disco adelante corre el 6 gran roja medio cuerpo de ventaja la sigue el 9 crimen a 2 cuerpos y cuarto el 2 Lady Danger a la cabeza viene el 4 del 8 Pepero en chino a 2 cuerpos corre el 11 Rapunzel y medio cuerpo adentro corre el 9 a la cabeza el 5 mío cuerpo y cuarto el 7 soy reportero 3 cuartos 2 cuerpos el 4 descosquillada los últimos 500 metros por dentro gran roja muy abierta corre el 9 crimen a 2 cuerpos el 8 Pepero en chino comienzan a volcar el codo las de la cuarta hacen su ingreso a la recta final el 6 gran roja un cuerpo de ventaja en su busca por fuera del 11 Rapunzel en el medio corre Pepero en chino junto con crimen en los últimos 200 metros se filtró por dentro el 1 la Xiaomi por fuera corre el 11 Rapunzel en el medio el 8 Pepero en chino en los últimos 100 metros por dentro el 1 la Xiaomi 3 cuartos cuerpo la sigue el 11 Rapunzel en los últimos 20 metros el 1 la Xiaomi dale la cuarta y cruzaron el disco capítulo 20 metros lamos 3 5 6 7 8 9 9 10 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ...por cuerpo y cuarto, del segundo al tercero, media cabeza. ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... en la sexta carrera. Última ubicación, el número ocho, Malafama. Trata de hacerle delantera, el dos, La Bonita. Estirá la cabeza de ventaja, la sigue el uno, La Trabiesa. Cura por fuera el número nueve, Dominasa y estira un cuerpo de ventaja, la segunda ubicación, el dos, La Bonita. A la cabeza corre por dentro uno, la atraviesa, dos cuerpos y cuatro calas Cuerpo y medio viene corriendo la competencia número 10 Biofire, a tres cuartos de cuerpo por fuera corre el 12 Real gracias, cuerpo y cuarto por dentro se viene desempeñando el 7 Trax, platuda, cuerpo y medio por fuera corre el número 5 Incesa bacana, comienzan a volcar el codo Las de la sexta ya están en la recta final El 9, dominaza, dos cuerpos de ventaja, la sigue el 1 La atraviesa, tercera por fuera el 2, La Bonita Abierta corre el 12, Regalgrases por dentro viene corriendo la competencia número 10 Biofire en los últimos 150 metros Mermola, puntera el 9, dominaza, cuerpo de ventaja La sigue por fuera el 12, Regalgrases adentro viene corriendo el 6 Gualkiri aquí por los últimos 50 metros el 12 Regalgrases gana la sexta Y cruzaron el disco Hop jonaber, pul advisor, cuerpo de ventaja, calma la sexta Y cruzaron el 2, La Bonita Se estará discutiendo a continuación la séptima competencia 1500 metros clásico 82 aniversario del hipódromo Las Piedras. Para todo caballo de tres años y más, estaremos disfrutando de esta competencia clásica, festejando un nuevo aniversario del circo pedrense. Paseo preliminar séptima competencia 1500 metros. Número uno, Kefan, carga 60 kilos con Héctor Lazo, entrenador Adolfo Bergamasco, criador Los Zapamates. Kefan, peso 487 kilos, defienda el Estud Nueva Esperanza. Dos, Poseidón Inc. Carga 60 kilos con Michael De Sousa, entrenador Christopher Ortellado, criador Don Bebe. Poseidón Inc. Peso 491 kilos, defienda el Estud San Blas. Tres, Gush, carga 60 kilos con Luis Cáceres, entrenador Jorge Daluz, criador Santa Rita da Serra. Gush, peso 517 kilos, defienda el Estud Titánico. Número cuatro, Rox Serrano, carga 60 kilos con Ebereugi, entrenador José García, criador Gavroche. Rox Serrano, peso 488 kilos, defienda el Estud Mada. Cinco, Shevchenko, carga 60 kilos con César Ibáñez, entrenador Héctor Basigalupi, criador La Coluda. Shevchenko, peso 494 kilos, defienda el Estud Yalale. Seis, Jafar, carga 60 kilos con Wagner Leal, entrenador Antonio Sintra, criador Springfield. Jafar, pesó 490 kilos, defiende a la caballeriza Beleza. Séptima competencia, 1500 metros, casico 82 aniversario de Las Piedras. Apuestas a ganador segundo exacta trifecta, Tic 3 Cardiover acumulado. Jafar, Zaino, hijo de Yanga y Bobby y Rechercher, por Northern Athlete, aún no ha conseguido victorias al cabo de ocho presentaciones entre las piedras y maroñas. Su última actuación fue en condicional de 1600 metros, ingresando segundo de Urso Maggiore. Poseidón, Inc., Zaino, hijo de Eclesiastic y pluralista por Heo Sunshine, ganador de cuatro carreras en 22 presentaciones. Viene de ingresar segundo a dos cuerpos y cuarto de Clochán en el Handicap Especial Socorro. Rock Serrano, Zaino, hijo de Mantle Rock y Sparkle Gold, por Forma Gold, ganador de cuatro competencias en 31 salidas a la pista en ambos hipódromos. Su última presentación fue en Las Piedras, ingresando tercero de Gran Impacto a un cuerpo y cuarto. Gracias. 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 Perfecto. Gracias. 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 Incremento en PIC 3, 126.122 pesos. Gracias. 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 Incremento en PIC 3, 140.055 pesos. Gracias. 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 500 metros corren todos. Gracias. 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 520. Varios cuerpos de ventaja ganan la séptima y cruzaron el disco. Se solicita al público conservar sus apuestas hasta que el marcador de la séptima carrera sea declarado oficial. Y para que él lo hacen por el punto de vista del que venga. Y para que el marcador de la séptima de la séptima y cruzaron el nuestro Body力 y cruzaron el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Segunda ubicación, el 3, GOSH. El 2, Poseidón Inc. El 4, el 1, Kepang. El 5, Shobchenko. El 4, el 1, Kepang. El 4, el 1, Kepang. El 4, el 1, Kepang. Gracias. Marcador oficial de séptima carrera, ganó el 6, Jafar. Segundo, el 3, Gosh. Tercer, el 2, Poseidón Inca. Cuarto, el 1, Kefau. Quinto, el 5, Shevchenko. Ahora no va a ganar el 6, 2 pesos con 10, a segundo, 1,80. El 3, a segundo, 2,90. La exacta, 6, 3, 534 pesos. Trifecta, 816 pesos. Pico, 4, 1,590 pesos. Bagnar Leal. Lo va la victoria, Jafar. En un tiempo de 1 minuto, 30 segundos, 82 centésimas. Para recorrer 1,500 metros. Antonio Sintra, su entrenador. Defiende el Stude Beleza. Criador, Springfield. Jafar, 5 de Shanghai Bobby. Rechercher. Le va a ganar por 6 cuerpos y 3 cuartos. Segundo al tercero, 3 cuerpos y medio. Rechercher. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La ve ber pairs. Don ya te amai. Gracias. Strange. Las Vegas. En la-o-o-o-o-a-o-a-a. Aquí. Alma-o-o-a-a-o-a. La-o-o-a-o-o-a-o-o-a-o-a. Esfato. Bye-a-o-a-oooo-o-o-a-o-o-o-a-o-o-o-a-o, de los colores de arriba, rosa-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Mis elegancia, la cabeza por fuera, corre el 12, SkyFound, 3 cuartos de cuerpo abierto, número 13, Amiga Fiel, 3 cuartos de cuerpo por dentro, se ve desempeñando la competidora, número 4, División B, la medio cuerpo por fuera, está ubicada al número 1, Impoluta, los últimos 550, por fuera corre el número 7, yo te dije, cuerpo de ventaja, la sigue el 5, Mis elegancia, la cabeza por fuera, apura el número 13, Amiga Fiel, comienzan a volcar el codo, las de la octava, ya están en la recta final, el 7, yo te dije, 3 cuartos de cuerpo, la sigue por fuera, número 13, Amiga Fiel, en los últimos 200 metros, el 7, yo te dije, 3 cuerpos de ventaja, en los últimos 70 metros, el 7, yo te dije, varios cuerpos de ventaja con la octava, y cruzaron el disco. Gracias. 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 con el número 7 en el mandil yo te dije es la ganadora extra oficial de la octava carrera segunda ubicación el 13 amiga fiel tercero el 12 sky found cuarta el 5 mis elegancia quinta ubicación para el 6 chacana 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 Gracias. 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 La exacta 713.497 pesos. La trifecta 19.022 pesos. Marcador oficial de octava carrera ganó el 7, yo te dije, segunda al 13, amiga fiel, 0.12 SkyFound, cuarta al 5, Miss Elegancia, quinta al 6, Chacana. Gracias. Raúl Silvera llevó a la victoria, yo te dije. El tiempo de momento 6 segundos, 93 centésimas. María Marrero, su entrenadora, defiendes tu referencia. Criador Aras Laorqueta. Yo te dije, es hija de Eclesiastric Ibuzzi. Lleva ganada por tres cuerpos y medio del segundo del tercero un cuerpo. Gracias. 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 El aniversario número 82. Así que aquí tenemos a un montón de público presente y autoridades que estarán realizando el corte de torta. El señor Aparicio Martínez, director del área hipódromo de la Dirección General de Casinos. El señor Sergio Pérez, del Gobierno de Canelones. La señora Silvia Santa Cruz, directora general de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno de Canelones. El alcalde de las Piedras, Gustavo González. El señor Horacio Ramos, gerente de unidad hípica. El señor Fernando González, gerente de relaciones institucionales de HRU. Haciendo el tradicional corte de torta y por supuesto convidando y disfrutando con todos los niños y no tan niños presentes hoy aquí para disfrutar del 82º aniversario del hipódromo Las Piedras. Así tenemos las imágenes. Me decía, anda acá en el hipódromo, acérquese tranquilo. Porque puede disfrutar de un pedacito de esta rica torta para compartir con todos ustedes. ¡Largaron la octava carrera! Tratas a la lantera del 7, yo te dije. Estirá medio cuerpo de ventaja a la siguiente 6, Chacán. A la cabeza por fuera corre el número 9, Brunette Beauty. A la cabeza por dentro el número 5, Miss Elegancia. A la cabeza por fuera corre el 12, Sky Found. Tres cuartos de cuerpo abierto al número 13, Amiga Fiel. Tres cuartos de cuerpo por dentro. Se viene desempeñando la competidora. Número 4, División B, la medio cuerpo por fuera. Está ubicada al número 1, Impoluta en los últimos 550. Por fuera corre el número 7, yo te dije. Cuerpo de ventaja, la sigue el 5. Miss Elegancia a la cabeza por fuera, apura el número 13. Amiga Fiel, comienzan a volcar el codo. Las de la octava ya están en la recta final. El 7, yo te dije. Tres cuartos de cuerpo. La sigue por fuera número 13, Amiga Fiel. En los últimos 200 metros en 7, yo te dije. Tres cuartos de ventaja. En los últimos 70 metros en 7, yo te dije. Varios cuerpos de ventaja con la octava. Y cruzaron el disco. Tres cuartos. Tres cuartos de ventaja. Tres cuartos de ventaja. Un lugar mucho más largo. Paseo preliminar Novena carrera en imágenes Número 1 Maximus Danger Marga 54 kilos con Diego Pires Entrador Freddy González Defiende al Estudoro Negro 1A Krag Marga 56 kilos con Federico Pires Entrador Freddy González Defiende al Estudico Inati 2 8 8 9 10 10 11 12 13 Puro Curda Aga 56 kilos con Raúl Silveira Entrador María Marrero Defiende al Estudio Doña Pocha 3 Enjoying Carga 56 kilos con la monta de Edinson Rodríguez Entrador María Marrero Defiende al Estudio Última Hora Número 5 Lengua Larga Carga 56 kilos con Sebastián Fiorito Entrador Miguel Barbosa Defiende al Estudio Maguá 6 Segundo Carga 56 kilos con Michael De Sousa Entrador Nelson Presti Defiende al Estudio Las Armas Número 7 Rechifle Carga 56 kilos con Pablo Rodríguez Entrador Miguel Barbosa Defiende al Estudio Mardave Número 8 Jorfe Carga 56 kilos con Héctor Lazo Entrador Ángel Barbosa Defiende al Estudio Aldana y Melanie Número 10 Cigar Carmeleano Carga 56 kilos con Carlos Méndez Entrador Eduardo Suárez Defiende al Estudio Tony Pot Número 11 Sapskip Carga 56 kilos con Fabio Guedes Entrador Sebastián Simeira Defiende al Estudio Azucena Número 12 Número 12 Y Taca Carga 56 kilos con Juan de Leivas Entrador Ubalmíguez Defiende al Estudio Son Amores Cuatro Soy Inolvidable Carga 56 kilos con Luis Cáceres Entrador Martín Martínez Defiende al Estudio Azla Orqued Siete minutos Novena carrera Premio Blue Dream 2017 Caballos de Tres Años Perdedores Distancia 1100 metros No corre aquí el 9 Liberto Zeta 13 Elegante siempre 14 Yaburu Se recepciona juego A ganador Segundo Tercero exacta Apuesta trifecta Da comienzo la apuesta Doble final Pozo garantizado 25.000 pesos Y está habilitado Juego ganador sostenido Distancia 1100 metros Distancia 1100 metros En imágenes Boletos de apuesta PIC 3 Dos mil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espectáculos para toda la familia, exhibición de moto Harley Davidson, final de concurso de stand-up, festival de foodtracks, exposiciones, música y mucho más. Venía a ser parte de la emoción. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Desempeñando por fuera el número 11, Zabskip. Tres cuartos de cuerpo mejora el competidor. Número 7, Rechifle. Medio cuerpo por fuera se viene desempeñando el 12. Tiki-tac. A tres cuartos de cuerpo correo 8, Shufri. A la cabeza el número 6, segundo. Al pescueso por fuera mejora el 10, Zicarmeliano. Comienzan a volcar el codo. Lo es la novena. Hacen su ingreso a la recta final. Vienen peleando adentro de uno máximo 6. Por fuera el 3, Enjoy. Abierto el 4, Soy Inolvidable. Por fuera corre el número 11, Zabskip. 200 para el disco. El punteo es Enjoy. Medio cuerpo de ventaja al siglo 1, Maximus Dage. Por fuera corre el 4, Soy Inolvidable. Los últimos 70 metros vienen peleando por fuera el 4. Soy Inolvidable gana novena. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Gracias. 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 Buenamen. Cuatro. El Baluarte Cargas 58 500 con Fabio Guedes, entrenador Jonathan Álvarez, Steve Saint Germain. Cinco. Punto Bravo Cargas 51 kilos con Valdemar Maciel, entrenador Ruben Ribero, Steve Franco. 6. Eclejondo, carga 52 kilos con Emanuel Castillo, entrenador Álvaro Mederos, Estud Don Roque. 7. Número 7, Shishogur, carga 52.500 con Edinson Rodríguez, entrenador Juan Pablo González, Estud Los Barrios. Número 8, Mister Jackson, carga 54 kilos con Marcos Padilla, entrenador Miguel Almada, Estud San José de Carrasco. 9. Drone, carga 55.500 con Sebastián Fiorito, entrenador Álvaro Mederos, Estudio Don Benito. 10. Big Lieto, carga 54 kilos con Alexis Moreira, entrenador Washington Burtre, Estud Yasmín. 11. Sugerido, carga 58.500 con Nicole Romero, entrenador José Rodríguez, Estud Amodeo. 7 minutos para que se largue la décima competencia, 1.300 metros, premios al dólar 2018. Apuestas a ganador segundo, tercero exacta trifecta, pos acumulado 219.132 pesos, está habilitado ganador sostenido. No corre el 12, estrategia wing. 8.000 metros, paságeno 17.166 pesos, es吧. Gracias. 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 Un minuto para que se largue la décima carrera. Tenemos nuevo incremento en pozo de trifecta, 315.345 pesos. Boletos de doble final en pantalla. Gracias. 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 Campana de largada. Décima y última carrera, premio Hat Dólar 2018. Distancia 1.300 metros, no corre el 12, Strategic Win. ¡Largaron la décima y última carrera! Última ubicación, el 1. Momento mágico. Trata de hacer la delantera, el 6. Lejondo, la cabeza de ventaja. Lo sigue por dentro, el 4, el baluarte. A tres cuartos de cuerpo, el 8, Mr. Jackson. A la cabeza por dentro, el 5, Punto Bravo. A tres cuartos de cuerpo, viene corriendo por dentro, el competidor número 3, Don Juan AA. A la cabeza abierta, corre el 11, sugerido. Al pescuezo viene corriendo el número 9, Drone. A la cabeza mejora por fuera del 10, Biglieto. A tres cuartos de cuerpo, viene corriendo el competidor número 1. Momento mágico en los últimos 550. El puntero ahora es el 8, Mr. Jackson. El pescuezo de ventaja lo sigue el 5, Punto Bravo. Por fuera viene corriendo Biglieto. Adentro corre el 7, Shishobur. Comienzan a volcar el codo. Los de la última ya están en la recta final. Centro de la cancha para Biglieto. Dos cuerpos y medio sigue el 7, Shishobur. Por dentro corre el competidor Mr. Jackson. Por fuera está ubicado el competidor número 11, sugerido. Los últimos 120 metros. A más de media cancha, el 10, Biglieto. Varios cuerpos de ventaja gana la última. Y cruzaron el disco. Se solicita al público conservar sus apuestas hasta que el marcador de la décima carrera sea declarado oficial. ¡Gracias! mrw Gracias. 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 Dividendos del número 10 a ganador 3 pesos, a segundo 1.60, a tercero 1.50, del 2, a segundo 1.40, a tercero 1.90, del 7, a segundo 2.10, a tercero 2.90. Apuesta exacta 10.2, 419 pesos, exacta 10.7, 468, trifecta 10.2, 7, 3.809, trifecta 10.7, 2, 3.692, doble 410, 218. Marcador oficial de la décima competencia, primero el 10, Biglieto, con Alexis Moreira, empate en la segunda colocación entre en 2, Giala con Guillermo Vargan y 7, Gillo Bur con Edinson Rodríguez, cuarto en Mr. Jackson con Marcos Padilla, quinto sugerido con Nicole Romero. Biglieto empleó un tiempo de 1 minuto 19 segundos, 14 centésimas, para recorrer la distancia de 1.300 metros. Fue conducido por Alexis Moreira, es entrenado por Washington Bull, de caballeriza Jasmine, criador Lucy. Biglieto es hijo de Sinazón y Ambra, carrera ganada por seis cuerpos y medio del segundo al tercero empate. Estamos cerrando esta jornada aquí en Las Piedras, la invitación para mañana, domingo 3 de noviembre, en el Hipódromo Nacional de Maroñas, en la primera carrera se larga a la hora 14.30, destacamos el clásico Carlos Pellegrini, Uruguay Grupo 3 en la octava, el clásico Nicolás Estoracha Rosa y Nicolás Estoracha Montes en la décima, y el Gran Premio Nacional Uruguay Grupo 1 en la décimo tercera competencia. Pozos acumulados para próximas reuniones aquí en Hipódromo de las Piedras, PIC3 Carriover 15.839. Gracias por su compañía, quedan con la reiteración de la última carrera. Se largaron en la décima y última carrera. Última ubicación, el 1. Momento mágico. Trata de hacer la delantera del 6. Clejondo, la cabeza de ventaja, lo sigue por dentro del 4, el Baluarte. A tres cuartos de cuerpo el 8, Mr. Jackson. A la cabeza por dentro el 5, Punto Bravo. A tres cuartos de cuerpo viene corriendo por dentro el competidor número 3, Don Juan AA. A la cabeza abierta, correo 11, sugerido. Al pescuezo viene corriendo el número 9, Drone. A la cabeza mejora por fuera del 10, Biglietto. A tres cuartos de cuerpo viene corriendo el competidor número 1. Momento mágico en los últimos 550. El puntero ahora es el 8, Mr. Jackson. El pescuezo de ventaja lo sigue el 5, Punto Bravo. Por fuera viene corriendo Biglietto. Adentro corre el 7, Shishobur. Comienzan a volcar el codo. Los de la última ya están en la recta final. Centro de la cancha para Biglietto. Dos cuerpos y medio, sigue el 7, Shishobur. Por dentro corre el competidor Mr. Jackson. Por fuera está ubicado el competidor número 11, sugerido. Los últimos 120 metros. A más de media cancha el 10, Biglietto. Varios cuerpos de ventaja, gana la última. Y cruzaron el disco. Sem accompanied by Varios cuerpos. Seguip dogs or en la recta final. La una buena rápida, gana la última. ¡Bien! läopima la una. Sino pon robi al 10, Biglietto. Amén. 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 Amén.